La abdicación del rey Juan Carlos trae por estos días el pasado de la guerra civil española y la dictadura franquista que resultó desgarrante en regiones como el País Vasco, donde se castigó a movimientos nacionalistas. Nuestro enviado especial, Sergio Rodrigo, nos amplía. Nerea pasea por el cementerio municipal de Bilbao, Enderio, para visitar la tumba de su abuelo Timoteo, un líder del partido nacionalista vasco que fue detenido y fusilado por el franquismo en 1939. Digo, era vasco nacionalista, o sea, la razón era esa. Luego ya te podían echar cualquier cosa, pero era suficiente con que fueras de ideas nacionalistas alberchales, porque en el pueblo hay muchísima gente, muchísima gente que ha pasado por la cárcel y por los trabajadores, trabajos forzados, simplemente por ser del partido nacionalista vasco. En el paredón del cementerio, Nerea muestra los restos de bala de los fusilados, que como su abuelo, fueron asesinados tras la llegada del ejército fascista. Los que ya les sentenciaban en la cárcel de la Rínaga, mi abuelo también estuvo en la cárcel de la Rínaga, les traían aquí, entonces les pegaban, les daban el tiro, el tiro de esto, y directamente ya les enterraban. Este cementerio alberga miles de víctimas de la época, que fueron ejecutados durante la dictadura de Francisco Franco, que reprimió los movimientos del pueblo vasco, que exigía la independencia, organizaciones que hoy mantienen su lucha por la autodeterminación de Euskal Herria. La instauración del franquismo, uno de los objetivos era mantener la unidad de una España libre, grande, y por lo tanto, todo aquel elemento que fuese contrario a ese ideal, como pueden ser los separatismos. Tras años de la dictadura, ahora las víctimas se unen para exigir justicia ante las fusilaciones que se repitieron en otros lugares del país vasco. Hablar vasco o participar en un partido nacionalista o independentista eran motivos suficientes para ser fusilados por la dictadura en el país vasco. Sergio Rodrigo, Telesur, Bilbao, España.